Los integrantes de BTS son los nuevos embajadores de Louis Vuitton. BTS sigue cosechando éxitos en todo el mundo y ahora los integrantes de la famosa agrupación surcoreana son los nuevos embajadores de Louis Vuitton. A través de las redes sociales, la marca de lujo le dio la bienvenida a BTS a la familia y destacó que fueron seleccionados por ser una influencia positiva para los jóvenes de hoy. BTS para Louis Vuitton. Uniéndose como nuevos embajadores de la casa, los pop-icons de renombre mundial son reconocidos por sus mensajes edificantes que imparten una influencia positiva. Louis Vuitton se complace en dar la bienvenida a los miembros RM, Jin, Suga, J. Hope, Jimin, Hubei y Jungkook, publicó la marca en sus cuentas oficiales. ARMY se ha caracterizado por dar su apoyo incondicional a BTS y en esta ocasión no fue la excepción, ya que, para celebrar el nuevo reconocimiento de los chicos de la agrupación, los fans volvieron tendencia a la noticia bajo el hashtag numeral BTSXLouisVuitton. Los fans de BTS prevén que esta colaboración entre la banda y la firma de lujo puede resultar en que posiblemente los integrantes del grupo puedan aparecer como modelos en los próximos desfiles de moda de la Casa de Moda Francesa, que fue fundada en 1854. Increíble como los chicos de la banda de K-Pop vienen haciendo colaboraciones con las marcas más poderosas del mundo. Y tú, ¿qué opinas? Cuéntanos. Y no lo olvides. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!